La película comienza durante una noche oscura en las calles de Polonia, donde un misterioso hombre con un traje negro y sombrero camina con un cigarro en su mano. Puede que en Occidente no lo reconozcamos, pero para Japón es todo un ídolo. Se trata de Jigen Daisuke, un famoso pistolero que nació en las páginas del manga japonés Lupin III. Por supuesto que tenían que darle un live action. Volviendo a la trama, Jigen se enfrenta a un mafioso con el que tenía asuntos pendientes. Entonces, el mafioso lanza una moneda al aire a manera de cuenta regresiva para desenfundar sus armas. En menos de un segundo, el protagonista desenfunda su fiel revólver Combat Magnum y fusila a su enemigo, cuando este último apenas había tocado su pistola. O eso es lo que se creía, porque el mafioso aún sigue respirando y trata de devolverle el favor. El pistolero desenfunda enseguida, pero para su desgracia, su revólver se queda atascado. Por primera vez en toda su historia. Por otro lado, en algún rincón oscuro de Japón, vemos a una pareja de jovencitos que se cuelan a base de violencia en un recinto de niños secuestrados. Aunque no parecen dispuestos a salvarlos, sino que buscan directamente a una niña muda. De vuelta con el protagonista, lo vemos probando su revólver en el desierto de México. Luego de fallar a las dianas, prueba de nuevo con otras armas de un traficante de confianza y descubre que el problema no es él, sino su revólver. A pesar de que el traficante le ofrece su arsenal, Jigen no puede separarse del revólver que lo convirtió en una leyenda. En consecuencia, el traficante le cuenta los rumores sobre el supuesto mejor armero del mundo, ubicado en Japón. Quizás él podría arreglar su problema. Después de muchos años sin pisar Japón, Jigen por fin regresa a casa. Concretamente, a la ciudad de Deigyogai, gobernada por el vicio y el pecado. Cuando se sienta a descansar en un bar, es abordado por un viejo conocido instalado en la ciudad que le advierte que se ande con cuidado por estos lares. Ya que, desde el fracaso del plan de urbanización, todo lo malo fue a parar a Deigyogai. En cuanto al armero que está buscando, le menciona que se llama Yaguchi. Y hace mucho que se retiró. En el pasado, solía vender sus armas en este lugar. Sobre todo a los residentes de Koinovori, la torre del jefe mafioso de la ciudad. Hablando de ello, hace poco que tomó el mando una mujer llamada Adele, que está reuniendo tanto a mercenarios como asesinos para disuadir a las autoridades de controlar la ciudad. De hecho eso, el camarada de Jigen se retira, no sin antes entregarle la dirección del armero. Esto lleva a Jigen a otra ciudad en la que rebosa el color y la alegría. Todo lo contrario a donde estaba. Si bien creía que se había equivocado de dirección, pronto se topa con una relojería a nombre de Yaguchi. Una anciana común y corriente que se fija en su reloj. Aún sin creer que se trate de la persona indicada, el pistolero le indica que no está buscando una reparación de reloj. Algo que la anciana entienda enseguida. Bueno, no estaba equivocado después de todo. Yaguchi deduce su identidad de solo ver su revólver, dado que hay un solo hombre en el mundo que porta una Combat Magnum. Tras una rápida inspección, la anciana afirma que su arma no estaría fallando si tan solo la hubiese escuchado más seguido. Por desgracia, no hay nada que pueda hacer por él. No piensa retirarse de su retiro. Al otro día, el pistolero se presenta en un club del famoso juego de mesa Go, donde un informante le comenta que Yaguchi nació con un don natural para falsificar relojes, sin importar cuán lujosos sean. Debido a esto, fue despreciada por la industria y no le quedó de otra que vender sus falsificaciones a criminales, los cuales la convencieron de fabricar armas aprovechando sus habilidades. Tras esto, Jigen regresa a la relojería de la anciana y le pide que simplemente le fabrique un reloj. Mientras ella trabaja, una niña entra en el establecimiento. Se trata de Otto, la niña muda secuestrada al principio de la historia, aunque ahora parece bastante libre y le entrega un reloj averiado a la anciana para que lo repare. Al observar con atención el reloj, Yaguchi le pregunta con cautela de dónde lo sacó, porque no es algo que una niña debería tener en sus manos. En la siguiente secuencia, vemos a Adel llegando a la guarida de un mafioso. Al bajarse del auto, se revela que tiene una pierna prostética y por ello debe usar sillas de ruedas para recorrer grandes distancias. Además, también debe usar un aparato especial para poder hablar. Todo indica que sufrió un accidente grave en el pasado, aunque eso no la hace menos peligrosa. Una vez en la oficina del mafioso Shoso Inoda, vemos que este último tiene en su poder al jovencito que secuestró a Otto y confronta a Adel por raptar huérfanos en un orfanato. Incluso un criminal como él tiene límites. Si bien la respeta por acabar con el jefe anterior de Teigio Gai, le parece indignante que utilice a niños como ingredientes para fabricar drogas. En su defensa, la mujer confiesa que, durante su infancia, su aldea fue invadida por unos criminales que convirtieron a los habitantes en sus conejillos de indias. De ahí el por qué su cuerpo está tan dañado. Ante eso, Shoso promete seguir protegiendo la ciudad de Teigio Gai y vendiendo sus drogas con la condición de que deje de utilizar niños. Sin embargo, Adel no está de acuerdo con este trato y se lo demuestra con un balazo en la cabeza. Desde su silla de ruedas, se propulsa por el recinto a gran velocidad y fusila a los secuaces de Shoso. Incluso se las arregla para que se disparen entre ellos. Al terminar, le indica a su mano derecha Takeshi Tawashima que Oto es la única donante que le queda y la necesita de vuelta cuanto antes. Haciendo uso de su poder como cambiaformas, Takeshi tortura al joven secuestrador y le saca información a punta de dolor. De vuelta en la relojería de Taguchi, esta le muestra a Jigen que el reloj entregado por la niña, en realidad, es un vale por un arma. Sumado a esto, le cuenta la historia de Kyoko, la jovencita que estaba acompañando al secuestrador. En el pasado trabajaba como prostituta en el Deigyugai, hasta que quedó embarazada, y su jefe la obligó a abortar. Invadida por la ira, Kyoko acudió a Yaguchi para comprar un arma y acabar con su jefe. Naturalmente, la anciana se negó por miedo a que la terminasen matando, aunque le prometió que la próxima vez le daría un arma a cambio de un reloj. La anciana creía que ella jamás volvería, pero su reloj ha regresado junto a una inocente niña, lo que significa que Kyoko sigue creyendo en su promesa y, ahora, se siente responsable de su situación. En consecuencia, le pide a Jigen que ayude a Kyoko y que se lleve a Otto para encontrarla. Jigen se niega de inmediato, argumentando que no soporta a los niños, aunque cambia de parecer cuando Yaguchi promete reparar su revólver como recompensa. De momento, la anciana le otorga una pistola normal que cumple con su función principal, disparar. Aún así, Jigen no pretende desprenderse de su querida Combat Magnum. Fue el primer revólver que tuvo y, desde entonces, ha intercambiado sus piezas para mantenerlo vigente. No obstante, esto le parece contradictorio a Yaguchi, pues si cambia las piezas por unas nuevas, ¿cuánto queda del arma original? Es la paradoja del barco de deseo. Pese a esto, el protagonista afirma que siempre quedarán los recuerdos, y eso es lo que importa. Y así, el pistolero termina con una niña muda que por obvias razones no puede decirle la ubicación de Kyoko. Con mucha paciencia, el hombre le entrega su libreta para que escriba la información que necesita, como el color del tren que tomó anteriormente. De esa forma, va descifrando el camino que recorrió la niña. Durante un viaje en bus, le presta su sombrero a la pequeña para protegerla del sol. Al llegar a la casa abandonada en la playa, Jigen encuentra un rastro de sangre que lo lleva al cadáver de Kyoko, quien fue asesinada brutalmente. En estas, el hombre presiente que no está solo, sino que el asesino aún se encuentra en el área. Pese a que tenía órdenes de quedarse afuera, Otto no se resiste en adentrarse en el lugar y observar el cadáver de Kyoko, lo que le trae recuerdos traumáticos del pasado. Cuando su padrastro golpeó a su madre hasta la muerte. Debido al estado de la niña, el protagonista decide salir de inmediato con ella. Segundos después, los asesinos de Kyoko emergen de sus escondites, incluyendo su líder, el temible Takeshi. Si bien los sicarios no quieren dejar ir a Jigen, el cambiaformas les advierte que no es un pistolero cualquiera, y que enfrentarlo sin un plan sería una muerte segura. En su lugar, les ordena a sus hombres que lo sigan de forma discreta, para descubrir su paradero y así atacarlo cuando menos se lo espere. Más adelante, en la playa, Otto se cae de los nervios, por lo que el protagonista la carga en su espalda el resto del camino. Mientras tanto, en la torre Koinobori, Adele recibe a un mafioso llamado Akiyama, al que le ofrece un pequeño frasco de su droga única en el mercado. No solo produce alucinaciones y euforia, sino que frena el envejecimiento. Ha conseguido una manera de vender tiempo. Como prueba de que funciona, Adele le muestra su expediente como criminal buscada por la Interpol, en la que se revela que tiene 52 años de edad. Más, luce como una jovencita de poco más de 20. Igualmente, Akiyama cree que se trata de una estafa, así que ella no piensa cobrarle. Lo contrario, le pide que atraiga a clientes poderosos para conseguir a cambio un suministro inagotable de su droga. Poco después, mientras Adele se inyecta su respectiva dosis, Takeshi le informa que hubo una complicación con respecto a Oto, y es que no esperaban que fuese protegida por Jingen Daisuke. La mafiosa no parece preocupada e incluso asegura que es una ventaja, ya que andar con el pistolero es como tener una diana encima en todo momento. En la relojería, Yaguchi trata de ayudar a Oto a lidiar con una pesadilla, en la que no para de decir, basta, muerta de miedo. La cuestión es que se supone que es muda. Al enterarse de esto, el pistolero indica que podría sufrir diafasia, un trastorno mental originado a partir de un trauma, que hace que la persona pierda la voz. Entonces, la anciana se propone a llevar a la pequeña Oto a la policía, sin importar que eso supondría revelar su pasado como armera. Sin embargo, Jingen prefiere que no se precipite y se propone a descubrir la conexión entre Kyoko y la niña. Por otro lado, en Dei Yogai, Takeshi utiliza otro rostro para sorprender al viejo camarada de Jingen. Pese a que el hombre consigue defenderse de sus secuaces, él cambia formas lo asesina en un santiamén con un cuchillo. Hecho eso, Takeshi visita a Ruri, una prostituta con la que tiene una relación a escondidas. Mientras atiende las heridas de la mujer, le promete que la sacará del burdel y le dará una vida digna. Incluso alguien tan despiadado como él tiene un corazón. Al otro día, en el taller de Yaguchi, Jingen encuentra su revólver desarmado junto a una nota de la armera, que le pide que escuche con más atención lo que le dice su arma. Debería ser capaz de entenderlo. Antes de enfocarse en esto, escucha que alguien abre la puerta de la relojería. Oto está tratando de escapar cuando él logra interceptarla. Le recuerda que solo están intentando ayudarla y no le harán daño. En cuanto se voltean para regresar a la relojería, se topan con una turba de comerciantes que señalan a Jingen como el sobrino de Yaguchi y a la pequeña Oto como su hija. La anciana tiene sentido del humor. La parte buena es que los tratan de maravilla y los hacen sentir como en casa. Por su parte, Yaguchi se adentra en la peligrosa de Igyogai en busca de Ruri y le pregunta qué sabía sobre las actividades de Kyoko antes de que la asesinaran. De pronto, Adele entra en el lugar sin invitación alguna, admitiendo que ni alguien tan ocupada como ella puede perderse la visita de Yaguchi. Incluso solicita sus servicios para reforzar sus filas, aunque la anciana le recuerda que está retirada. Antes de irse, la mafiosa menciona que no le parece que esté tan jubilada. Luego de que Oto plasmara sus pensamientos en papel, el protagonista se entera de todo por lo que tuvo que pasar, desde los abusos de su padrastro, la muerte de su madre y cómo la mafia de Adele le extraía la sangre. Hasta un tipo tan imperturbable como Jingen no puede evitar sentirse conmocionado por su pasado. Por tanto, empieza a tratarla con el amor que le fue arrebatado injustamente. Más allá de que a él no se le dan las cuestiones sentimentales. Después de hacer unas compras por la ciudad, ambos regresan a la relojería de Yaguchi, quien estaba atendiendo a una mujer que se le hace extraña a Jingen. Según la anciana, solo se trata de una vendedora ambulante. Pero en el camino vemos que se revela como Takeshi. Ahora sabe dónde reside su enemigo y dónde puede sorprenderlo con la Guardia Baja. A falta de informantes, la anciana y el pistolero discuten cómo fue posible que Kyoko se aventuró al escondite de los niños secuestrados para rescatar a Oto. Dado que los ciudadanos de Deigyogai no salen al mundo exterior. Al contrario, le tienen miedo. Por tanto, Jingen llega a la conclusión de que la niña fue secuestrada por alguien de Deigyogai y se dispone a llevarla a un lugar más seguro. Quizás ya es un poco tarde, puesto que los sicarios de Takeshi se han colado en la casa. Mientras cazan a la niña, el protagonista los caza a ellos y abre la manguera de gas para que no puedan utilizar sus armas de fuego. Más allá de su fama como pistolero, también es un hábil combatiente mano a mano y aprovecha el entorno de la cocina a su favor. Por desgracia, los sicarios descubren que la manguera de gas en realidad está conectada a un aerosol, por lo que desenfundan sus pistolas enseguida. Jingen se ve obligado a esconderse y, luego de escuchar las pisadas de sus enemigos, sale en el momento justo para abatirlos con la pistola otorgada por Yaguchi. De pronto, Oto aparece en el pasillo con Takeshi detrás de ella, amenazándola con un cuchillo. El pistolero reconoce a su viejo enemigo y le pregunta si no está muy viejo para jugar a las escondidas, a lo que él responde que ya se mostró antes como la vendedora ambulante. Dicho eso, lo obliga a tirar el arma mientras la pobre Oto se lamenta del destino del protagonista, quien afirma que un disparo no le dolerá. Lejos de dejarse fusilar, saca otra pistola escondida e intenta dispararle a Takeshi, el cual se protege con su capa y le lanza un cuchillo. Creo que duele más que un disparo. En cuanto el pistolero se desploma, Yaguchi activa todos los relojes de la casa, creando una distracción perfecta para arrastrarlo a su taller antes de que él cambia formas lo rematara. Oto termina en la torre Koinobori, donde los secuaces de Adele la señalan como la donante de sangre perfecta. Gracias a las hormonas antiestrés que ha liberado en su cuerpo, a raíz de sus traumas pasados. Luego de dos días inconsciente, el pistolero despierta con una herida vendada y se sorprende por la pulcritud de la casa de Yaguchi, teniendo en cuenta que hace nada hubo un tiroteo. Lo único que queda de ellos es una pistola Colt usada por los matones y creada por la anciana en sus días como armera, cuando le vendía su arsenal al mejor postura. Apenada por eso, ella pretende acudir a la policía para rescatar a Oto y así redimirse de su pasado. En consiguiente, le pide a Jigen que huya mientras pueda, pues esta no es su lucha. Lejos de esto, él toma la pistola a Colt y le deja claro que desde hace mucho que esta también es su batalla. Sumado a eso, comenta que incluso cuando estaba aterrada, Oto no dejaba de pedir disculpas. No estaría mal escuchar el sonido de su risa. Y es algo que él piensa conseguir, así tenga que dar su vida. Durante los preparativos del asalto, Jigen se reúne con el informante del club de Goh, que le entrega un auto. Asimismo, un florista le entrega la canasta de flores que había solicitado. Se preguntarán por qué necesita flores. Bueno, no son más que la fachada de varios cargadores de su pistola Colt. El florero también incluyó un cartucho de Magnum como muestra de su admiración por el legendario pistolero. Luego de obtener toda la información que necesitaba sobre la pandilla de Adele, el legendario Jigen Daisuke emprende rumbo a lo que podría ser su última batalla. Más vale que sea una a la altura de su reputación. Cambiando de escenario, en la Torre Koinofori, Las niñas secuestradas observan con terror cómo extraen la sangre de la pobre Ota, quien poco a poco va perdiendo las fuerzas. Harta de escuchar sus lamentos, Adele afirma que ella pasó por algo mucho peor. La propia gente de su pueblo le cortó una pierna de manera que no pudiera escapar de sus captores. Una vez estos los liberaron, ella mató a la persona que debería haberla protegido, su madre. Apenas el protagonista llega a Dei Gio Gai. Los matones de la ciudad activan una alarma que causa el pánico entre los civiles, los cuales se refugian en sus hogares. Ahora, las calles están libres para la batalla. En eso, Rudy se abre paso hasta Takeshi, quien le pide que la espere en casa y le promete que volverá sano y salvo. Volviendo con Jigen, lo vemos en el mercado callejero repleto de comerciantes que deberían estar en sus casas. Esto es porque son sicarios que intentan tenderle una emboscada, aunque él es más veloz y los fusila con una precisión endiablada. Así lo superen por mucho en número. Solo es eso. Un número. Porque en Genio nadie lo supera. Y la verdad es que los matones tampoco se ayudan mucho a sí mismos. Ante una avalancha de enemigos, el pistolero se lanza en el último segundo para detonar un tanque de gas. Todo un espectáculo de fuegos artificiales. Así se abre paso hasta la entrada de la torre Koinovori, resguardada por un ejército de mercenarios muy bien entrenados. Pero nada que Jigen no pueda resolver con su agilidad, precisión y una pizca de la suerte del protagonista. Ya saben, el héroe siempre es inmune a las balas. Cuando creía haber acabado con todos, una nueva oleada lo sorprende con una granada, obligándolo a usar un cadáver como escudo. Hecho eso, le dispara una granada antes de que se la lancen, volando por los aires a múltiples mercenarios. Después de usar un barril como cobertura móvil, se da cuenta de que no le quedan balas. Y todavía hay muchos enemigos en pie. Sin otra opción, se dispone a disfrutar de su último cigarro. De repente, un autobús aparece de la nada y arrolla a los mercenarios. Vaya manera de salvar el día por parte de Yaguchi. Cuando el pistolero le pregunta por qué se arriesgó a venir, ella responde que tenía un reloj reparado que entregar. Dicho esto, le hace entrega de su querido revólver. Listo para repartir justicia. Solo miren esa potencia. Con razón le tiene tanto cariño. Ya sea traspasar paredes e incluso alcanzar a varios objetivos con una sola bala, el Combat Magnum es capaz de todo. Claro, no sería lo mismo sin un pistolero a la altura. Y como en toda película de acción, no puede faltar una escena de combate en unas escaleras que parecen interminables. Con solo unas cuantas balas en la recámara, Jigen debe hacerle frente a Takeshi, el cual aprovecha el manto de la oscuridad y lo ataca con sus cuchillos voladores. En estas, el pistolero le dispara un tanque de gas para ver a su enemigo y así tener un tiro limpio. Si bien es impactado por un cuchillo, logra su cometido. Mal herido, Takeshi se repite que debe volver a casa con ella, aunque acaba desplomándose. El cambiaformas ha muerto. Al llegar al laboratorio y ver que la niña en la cama no es Otto, el protagonista entra en un frenesí de violencia y asesina brutalmente a la pandilla de Akiyama. Hecho eso, consigue la libreta de la niña, lo que la lleva a la oficina de Adele, quien tiene a la pequeña en su regazo. Contra todo pronóstico, la mafiosa aclama que se ha encariñado con la niña, porque ambas fueron heridas en su infancia. Por ello promete darle una vida digna con la condición de que Jigen desaparezca de su vista. En ese momento, la propia Otto consigue articular unas palabras. Lo siento. Furioso, el protagonista señala que Adele no puede hacerla reír y vuelve a levantar su arma. Entonces la mafiosa le lanza una bala de Magnum y se enfrentan en un duelo final. En cuanto a la silla de ruedas con la niña toca la pared, ambos desenfundan y aprietan el gatillo. Mientras Jigen consigue esquivar la bala por poco, Adele sale disparada con tal potencia que rompe el ventanal y cae del rascacielos con una sonrisa en su rostro. Tiempo después, vemos al protagonista cocinando en casa de Yaguchi, quien desea obtener los papeles necesarios para adoptar formalmente a Otto. Durante la escena, la pequeña parece incómoda con este ambiente familiar hasta que él le saca una hermosa sonrisa. Y así finaliza esta aventura del legendario Jigen Daisuke, el cual continúa su cruzada solitaria con la libreta de la niña, que le enseñó que más que matar, también puede amar.